Cuando yo estuve embarazada de mi último niño, a los cuatro meses fui al doctor y me hicieron un ultrasonido en el que me dijeron que mi hijo estaba muy mal, que mi hijo tenía tres síndromes incluyendo el síndrome de Down. Cuando nos hablaron de eso a mi esposo y a mí, nos dieron la opción de interrumpir el embarazo. Nos recomendaron que era mejor tener un aborto que tener a un bebé en esas circunstancias, con esas enfermedades, que el bebé no se iba a sostener por él mismo, no iba a comer, no iba a caminar, no iba a hablar, que posiblemente podía morir al momento de nacer. Entonces a mi esposo y a mí, esa noticia nos derrumbó. Nos sentimos moralmente muy mal, espiritualmente decíamos también, Dios, ¿por qué? ¿por qué nos está pasando esto? Precisamente ese día que nos dieron esa noticia, yo tenía cita, tenía que venir a la clínica y llegué a la clínica, hablé con el doctor de la clínica, el doctor Paul, y con Berta, la enfermera, y ellos fueron un gran, gran apoyo para nosotros, para mi esposo y para mí, y nos ayudaron a tomar la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestras vidas. Y estuvieron orando con nosotros, y nos dieron el apoyo durante todo el embarazo, durante todo el tiempo que estuvo pasando. Ellos siempre nos daban palabras de aliento. Entonces para mí la clínica es muy importante, porque es un apoyo, no nada más para curar el cuerpo físico, sino también para curar el alma. Aldo, ven. Sí, vente. Siéntate conmigo. Vente, bebé. Aquí les presento a Aldo Jesús, el niño que me dijeron los doctores, que era un niño que tenía malformaciones congénitas, que tenía malito su corazón, el niño que posiblemente podía haber muerto al momento de nacer. Este es el niño por el cual los doctores del hospital me mandaron a interrumpir mi embarazo, y gracias a Dios no lo hice, porque tuve el apoyo y los consejos de los doctores de la clínica y de la enfermera. Y les doy muchísimas gracias a Dios por este niño y porque tenemos a la clínica y tenemos a los doctores que nos ayudan. Y sí, nos ayudan a tomar mejores decisiones para nosotros, para nuestra salud y para nuestra familia.